Bienvenidos al resumen informativo de Diario 21. Arrancamos con toda la información. Ante la posibilidad de un fuerte repunte en el número de contagios por COVID-19, el presidente municipal de Iguala, Antonio Jaime Serrera, participó en una conferencia virtual que estuvo encabezada por el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores. Durante dicha reunión, el gobernador del estado estableció 10 acciones para prevenir más contagios por coronavirus en la entidad. Entre las acciones más destacadas se encuentran las brigadas de sanitización y concientización en áreas comerciales, mercados y tiendas. Esto será en forma coordinada entre ayuntamientos y CAPACEJ. Además de la instalación de retenes informativos en los accesos principales a las ciudades de Iguala, Chilpancingo, Taxco, Altamirano y Acapulco. Por otra parte, se organizarán reuniones con líderes de transporte público y se realizarán operativos en los hoteles. Héctor Astudillo pidió ser más rígidos y estrictos en la implementación de las medidas para así poder evitar rebrotes en la entidad guerrerense. Por su parte, el alcalde Antonio Jaime Serrera reconoció que hay un incremento de casos en Iguala y subrayó la importancia de que los gobiernos de municipios más pequeños tomen cartas en el asunto para evitar que enfermos de allá vengan a contagiar aquí y viceversa. También advirtió que el ayuntamiento igualteco está prácticamente aniquilado económicamente y difícilmente se logra pagar la nómina, por lo que pidió al gobierno del Estado apoyo con vehículos para campañas de perifoneo. También señaló que se cerrarán parcialmente las plazas del centro de la ciudad, como lo es el Monumento a la Bandera, la Plaza Cívica de las Tres Garantías y el Zócalo. Y se sanitizará el mercado municipal Adrián Castrejón por lo menos dos veces a la semana. Finalmente, advirtió que se clausurarán bares, cantinas y comercios que no acaten las disposiciones oficiales, como lo es por ejemplo cerrar a las 12 de la noche y solo permitir el 50% de la capacidad de cada establecimiento. En otros asuntos, a una semana de haberse implementado el operativo especial en el municipio de Iguala, el secretario de Seguridad Pública del Estado, David Portillo Menchaca, informó que se logró la detención de al menos cuatro personas por delitos del fuero federal y 18 más por delitos del fuero común. Asimismo, se logró el decomiso de tres armas largas, 160 cartuchos, una granada, cuatro cargadores, 2.2 kilos de marihuana, 87 bolsas dosificadas de cocaína, la recuperación de un vehículo con reporte de robo, el aseguramiento de distintas drogas, además de cinco motos aseguradas y dos recuperadas, así como la requisa de objetos ilegales en el Cerezo de Tuxpan. Portillo Menchaca informó que Iguala ha registrado una disminución importante en la incidencia delictiva en la última semana, del 19 al 25 de octubre en comparación con las semanas anteriores. Esto es resultado de los operativos implementados de manera coordinada por el gobierno de Héctor Astudillo y la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, por lo que se mantendrá el despliegue de los diferentes elementos de seguridad pública. En otros temas, ante la llegada del huracán Zeta a los estados de Quintana Roo y Yucatán, el Ejército Mexicano ha activado el Plan DN-13 en su fase de prevención en apoyo a la sociedad civil. Además, el personal se ha desplegado para realizar recorridos de seguridad, revisión de causas de los afluentes, despejes de vías de comunicación y evacuación de población que se encuentre en riesgo. El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos informó que el huracán tiene rachas de vientos de 130 kilómetros por hora. El mismo instituto prevé que el fenómeno se debilite a medida que se mueva sobre la península de Yucatán, en lugares cercanos a Cancún, la Riviera Maya y Tulum. Sin embargo, advirtieron que posteriormente se fortalecerá cuando se desplace sobre las aguas del Golfo de México y continúe su rumbo hacia el norte. Por lo pronto, ya hay suspensión de las actividades laborales en esos estados, el transporte marítimo de carga y de pasajeros en la zona norte del estado, además de que las autoridades pidieron a los habitantes y turistas se resguarden y tomen todas sus precauciones. En más información, este día la Secretaría de Salud Federal estimó el exceso de mortalidad de 36.8% en el país entre enero y el 26 de septiembre, ya que ocurrieron 193.170 defunciones, más de las que estaban esperadas. La dependencia federal informó que en la semana del 18 de julio se registró el pico máximo del 103% y después comenzó un decremento. Las defunciones esperadas de enero al 26 de septiembre eran de 524.920, pero se observaron en total 718.090. Este exceso en la mortalidad de México se debe principalmente a la pandemia del COVID-19, específicamente a un 72%. El resto han sido otras causas distintas. Finalmente, el Vaticano anunció que al igual que las celebraciones de Semana Santa, se celebrarán las misas de Adviento y la Navidad sin la presencia de los fieles. La decisión atiende a la problemática del coronavirus que continúa en todo el mundo y que durante las últimas semanas ha comenzado a registrar rebrotes en varios países de Europa. La naturaleza de las tradiciones religiosas se vuelve un poco problemática ante la pandemia que vive el planeta, por lo que durante este fin de año el Vaticano no celebrará con la presencia de los seguidores de la Iglesia Católica. Hasta aquí el resumen informativo de esta noche. Yo soy Netsal Barran y esta es la multiplataforma de Diario 21. Hasta la próxima.